Esa es mía Mía, mía Gracias, gracias, esa es la tuya, la otra Juro No me vi en la tuya, corre duro Esa es arruin Sobre el prestado Fierta chala el pandazo por ahí Si no, para curar seguro Como para curar seguro Por eso a los que a comprar un comedor El de 4 o el de 2 Puedo Calerito, calerito Calerito Se recuerden que hay a verleña, y allá abajo. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Para mí? ¿Para otra vez? ¡Ey! 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 Es una... ¿Qué? Es cambio de la cabeza, me parece que cada cosa me pongo a ver. ¡Ey! 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 ¡No! ¡No se corre el motor! ¡Ey! 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 ¡Mira que yo habrá quedado dos peleando allí en la esquina! ¡Ay mi madre! ¡Mite un puñetazo al otro! ¡Mit ¡Suscríbete ¡Papá! La camiseta es roja Es que el mismo motor ahora va a guardar esta mierda ¿Los arahuayán? De hecho si Cuidado para atrás, cuidado para atrás Va con la Benton Cuidado con la motora Por ahí porque ya lo tengo que pagar, maldita si a la madre Mh con las poses ¿cuándo vamos? cuando tú quieras vamos para allá si tú le das el músculo es como un turbo ay no, 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 cacho que estoy empezando como yo voy a darle a tu chavo no es cierto cuidado cuidado no me olvido ¿para qué te estás dando? ¿para dónde vas a pibra ya me la choqué esto es una mierda vale cogo 120 por la curva, vale que voy a ti no 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 si si papi métele 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 no te dejes llevar métele 150 ella diache ella puñita qué pago qué pago no le di si no le di tacho me rozó me la guayate baby métele métele a dos cintas no 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 que maca qué c gets what the c Across jaja jajaja jaja jajajaja pża la pisa la yere jaja no para el caserío venimos matando hasta uno me pere las rodillas me cago en la madre que animal yo soy necesitas buscar la madre tuya no me dejes abrir la motora y después que la volque aquí como un cabrón se ven hasta acá la cabrón ya puñeta y a diablo esto es una diabólica en mi madre 50 pesos me debes cabrón montate mira allá en las nubes allá nos están viendo y dice que nos escuchamos gracioso ¿qué? allá en las nubes allá bien arriba bien arriba mira esto me tiene mal mi motora mi motora la cabrón mi motora la cabrón la pere puñeta la pere la rodilla el pantalón me la rompió también que es esto escucha por ahí ¿qué pasó? a ver a ver vamos a saltar a aquel vamos a saltar a aquel ¿qué pasó aquí coño? mi motora la puñera como el lavo del diablo yo quería saltarte yo voy a saltarte cabrón te hebrado papi papi lo 3.120 y ahí ahí oye tú sí sabes tú sí sabes a ver si le gasto un motil le ves 10.000 acho tú cobras más que el mecánico que vos esperas yo le echo gasolina y tú vas a guiar ay dios mío pero es mi abusador yo le echo 50 pesos de gasolina cabrón yo me cojo pero tranquilízate desde el vocabulario me está dando el viento aquí en la motora me está cayendo me voy a ir a buscar en el carro ay dios mío mira la verdad mira que van a mandar saludos a Sara que está aquí en vivo escucha pues yo sé lo que le estoy diciendo se va a poner que no está viendo el de las nubes ella diablo cabrón no sabe ella y se me pega al lado se pone nerviosa se pone nerviosa cuando te ve pego ah quieto tranquilo nos matamos si no soy yo no es mamón que ser al frente mira en las nubes están diciendo que no habremos más es que cocoten un poco por el río no sé mátate mátate que no es solo loco no es como es loco y yo creo que esta empezando a humear anda el diablo no encuentro la gasolina por aqui hay que haber el taller para comer las reglas ahora yo voy a estar lejos que paso? papi sin gasolina papi nos matamos vamos a matarnos vamos a matarnos lo que lo esperamos a derecha aqui vamos aqui para la izquierda una luz para la izquierda y pisa la puy para abajo y dale suave que esta por aqui freno ay puñeta ay me cago en nada ay dios mio no 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 aqui quiere ver el piso de cerca jajajaja ya ya me esta botando humo ya me esta sonando ya me esta sonando sabes que va ya diablo guacha de gasolina con la motora daña es que a quien se le ocurre pero si es que te caiste duro pero si es que te caiste duro te pelaste a ver si me rompe el pantalón ahi yo me caí en la camisa ahorita cuando me caí con coco coco te paso un ojo te dieron dos galletas jajajajaja como que aqui ahora motora no corre salte muchacho que lo va a pitar a ver a ver a ver el mecanico aqui no me acuerdo donde esta ya se va a parar ya esta disparando ya hay que pisarla por aqui para abajo yo lo que voy a hacer es que voy a dejar la aceleracion pegada hasta llegar alli asi que el mecanico que se prepare que se lo va a tirar alli la entrada abran paso abran paso que voy a romper el taller el taller el hospital si 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 ya se me quedo se me quedo los 800 dale dale vos para ya puja la mierda puja la mierda esta y ya la mierda también esta igual aqui ves alli ves alli cacho voy a matar el diablo coño corre 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 entran entran ven por la mierda esta ahora bueno dios mio por esto una eternidad para llegar alli bueno ay mi madre te escucho me parece que el tambien se le da llena a motora empujamelo por detrás papi esto pesa papi esto pesa mamá que un matrimonio coño yo me lo quiero para arreglar para arreglar la porquería de esta tranquila, tranquila por el margen visitado que aquí va ya y todo bien y el discoto también mira aquí aquí cocinan que huele a pasteles y a zumbar suerte que no tengo la alarma de uno porque si no, me hubiera sonado y después los uno a las dos muchacho a los motores tengo que entrar en la pata porque es como que me da lenta tarde un poquito para prender esta grave, esta aquí si esta grave, si este que esta al lado tío me esta hecho me lo voy a pasar por encima paren y relajo paren y relajo ya para allá te cojo ya me caí de la motora dos veces y me rajé el pantalón hay que ir para allá para los pisapes que peor hasta los dientes, imagínate muchachos, no me atrevo a guiar esa motora con los tres cuartos paren demasiado, coge una culpa y se mete con un tofaco adiós, pero esta motora hace cuánto tú nos vas a dar el campeón de color es que esta sucia es por el polvo del Sahara jajaja jaja o clubs, yo compro el diente vaquit estains jaja fuerte al cabo pa esta resta roja esta roja y el de la negra si cuánto cuesta el de los dos bapi yo la pago 3€ por las dos si yo pago las dos tranquilos ayita lo que dice quello el dinero barbara tiene el autor interés la caposa roja, chute HASTO PETI de un momento a later jajajajajajajaja a ver no te van a coger Ay señor ¿Ya está hecho? Ah pues está bien, ok Déjame ver qué vuelta me dan el chaval aquí en el bolsillo Nosotros nos quedamos allá y venimos a este taller, el duro Dios mío bro, ahora tampoco el sol me abre El cabello viene empujando la motora desde la plaza, imagínate si no estamos bien Ya para que la cuenta ya, de queje Deja el taller por si acaso abierto Por si la motora ¿Esto es el número papi? Ajá 8, 9, 3, 4 6, 4 8, 9, 3, ok Dale papi gracias, un millón Déjame guardar esta mierda de aquí Y para allá, para allá, tú sabes, ¿verdad? Tienen que parar el ajito, oíste, que tienen aquí Y para allá arriba de una Derecha, la derecha, la derecha Suave, 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 mira que estoy cojo Oíste, oíste, adiós Y tú, ¿dónde tú estás a tu vidita? Lo mío está a lo mitad La mitad, un poco más arriba La mitad también a la mitad, yo creo que fue por el que me quemé con el moflet Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá de la cara Anda el diablo No, pero me tenía que pegar todos los dientes, eso sí que se me ayuda Ay, Dios mío, señor Guándame de esta muerte Un poquito de ladito que se me voy a los aros El bumper Ay, suave, suave, suave Gracias, mi rey Gracias, papi Mira, pisa la coña Que se joder Ya tú sabes, cuando hay buenas manos, ¿me entiendes? ¿Qué es esto? ¿Algo una utilidad para aquí? No se ve acá Yo siempre tengo una seca, cabrón ¿Te acuerdas, madre, bro? Es que vale ¿Pero tiene, tiene? Sí, sí, sí Y ya la pasó por encima, ¡ay, mi madre! No, es que te mataste otra vez No, por poco atropelló a la muchacha ahí ¿Dónde está en el dealer? Vamos para allá ahora Ok, dale, dale Vamos para allá, vamos para allá Bueno, bueno, Carlos Te pagué, te pagué a la motora Me debes un sándwich Sí, ya, ya, hombre Vale, papi, te lo compré Sí, tengo que no voy a ir ya a tu chapa, ¿eh? Papi, ya tenemos el contacto del mecánico ¡Ea, puñe! Y si alguien iba a buscar No recibió tratamiento a tiempo Ni que me voy a matar Mi última güey Aquí en el garaje ¿Usted lo traga aquí en el dealer? Ya, ahora ya te vi, ya te vi, ya te vi A la verdad que esta criminalidad no nos acaba acá, ¿vale? mira papi, quiero un sanguchito, un sanguchito verde, un azotito, un estilo no tienes tripletas ahí, siervo tengo tripletas? no tripletas ahí la última la acabo de vender, mi rey maldita sea la madre, que hostia papi, un paname salió por ahí, me pidió una que tiene un de sándwich aquí papi, lo que tengo es pan pelado ya, pero sin queso, que mierda mirad, mirad, voy a dar consigo, papi, mirad que no lo pruebe que no lo pruebe un chocolatito ahí, líquido uy, Dios mío, yo no he volado aquí, me está asustando que me diste, que me diste aquí un chocolatito un chocolatito mmm, no ven se va a pasar a la mala ndndndndndndndndndndnd jajajajaj fajajaj jajaj ay, poñetame que digo qué le deja de pasar a ti están bien achuy, automotriz Choco, ¿quieres que te lleve al médico? choco, quiero pasar achoco, quiero pa oh, Dios mío, me despertar ¿Te importa? Yo soy el médico porque no puedo estar aquí Mira Coco Voy a llevar al medico Voy a llevar al medico cabrón Estoy cojo puñete ¿Por el único abrazo por el medico? Voy a llevar al medico cabrón y ya hay dios mío si no llevas tú me lleva a dios de una vez y ya dios mío enfermero y a ver de momento de la quebró enfermero si aquí me para me digo papita un jovillo donde hay que pagar la isma y la maldita sea la mala cojera esta estoy bien o para qué mariposa va a entrar la puñeta que me va a entender aquí porque está en corte personal muchachos mira para allá salí como quiera como diablo yo no sé yo para qué esto es un engaño en la calle está así de rueda me gusta ha sido tratado ya se arregló yo creí que me atendía la enfermera pero estamos cortos de personal por el COVID y maldita sea la mala el gobierno algo está pasando aquí no sabemos qué ay dios mío me dijo que compró la una media una media de noche ay dios mío como ven aquí como y tú vas a hacer con lo mismo ay dios mío ay dios mío yo me dijo que el este año ay dios mío pero tú siempre ay dios mío estoy mal ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío Vete a comer aquí No Voy a poner esto aquí, vérate Voy a ponerle Slash aquí, vérate No sé dónde está Coco ¿Hasta en la tienda? Sí ¿Y dónde qué hay? Bueno, te voy a esperar a hacer tal venta en el estadio Me ofrecieron una marcha de que me... que me corre Verás, verás Checate el mensaje que voy a poner ahí, vérate Me estoy muriendo Muriendo Muy fuerte Oye Coco, agonizando No hay que ni café en la oficina Ay Dios mío, si esa computadora parece la mía Pero sin la manzana Jejejeje Ah, Sarita que bueno Mira los de la... Mira los de la nube que ni que escucho doble Mira aquí Mira aquí Mira Una motora en 25... 25 mil Es lo más barato que hay aquí Siervo Están viendo los vehículos Pero cuántos shows tú tienes Responde papi que... 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 Pecho un cojnar Uy... Mercedito, papi, que ya tu sapo, eh. En la moda, en la moda, ¿oíte? Muriendo muy fuerte. Oye, Coco, agonizando. Uy, carajo. ¿Qué? Este. Que va a comprarse. ¿Cómo? Que te va a comprar. Estás tipeando. Diablo, este es un dao civil. No quiero comprar el babi, pero estoy pelado. Y un A, o... Y un Mercedes de Gaia, tu sapo, eh. Están 180, eh. ¿Cuánto que tú tienes? 220. Ven acá, estamos... ¿Y cómo tú tienes tanto? Este es un desmugging. ¿Y cómo tú tienes 220 otra vez? Mmm, pa' calladito. Hay algo aquí que me cuadra. Lo de la bienvenida, yo no lo gasté. Me voy a poner la señal. La bienvenida. Si tú gastas tus 200 nada más en la Panamera. ¿Bienvenida a dónde? Si a mí no me dieron una bienvenida más que los Bitcoin. ¿150.000? Ajá. Si tienes 220 de 150, Coco. Y ahí estás pelado otra vez. Algo no me cuadra aquí. Tenía chavo, como quiera. Tenía como 50.000. Mmm. Mmm. Que buena seca. ¿Cómo crees? Papi, estás hackeado. ¿Qué? Lo voy por eso. ¿Qué? Mira este. ¿Qué? Ya tu chavo, eh. Mira aquí, hay que tirar empérico, papi. ¿Qué? Ay. Hay algo que me tumbe para la mañana. Ya, lo sé, que no se ve bien por dentro. Que mierda, yo pelado Uh, a por qué ¿Cuál? El tipo R si me lo quiero comprar ¿Cuándo va a proteger el chavo? Pero es que no sé si se puede aturnar completo Ah, yo voy a tener que preguntar primero Si quieres poner el mecánico, le preguntaré No voy a gastar el chavo Para caer por el carro También me gusta el Lesu En el área de Sedan Que dice ISF Lo único malo que tiene Samile de carro Es una de la bandera que tiene por la ventana Si, lo odio Cacho, yo lo odio Tiene entre el tipo R Y dónde está hombre Vamos a buscarte el otro Y ahí al Y el... ¿Dónde estás? Agonizando Muy bien Muy fuerte Buena, buena, ¿qué quieres? Yo no sé Yo no te puedo ir para el mismo carajo Oíste 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 No he Oíste Oíste ¡Ay! ¡Jajaja! ¿Qué es eso? ¡Jajaja! ¡Mira pasarlo por encima en travesti! ¿Dónde la onda? ¡Como lo único por tu carajo, güey! Chica no sé si se va a tintiar, ¿eh? Tu carajo no va a preguntar a él ¡El Mercedes! ¡El L400 de Honda! ¡El tipo R! No sé si yo debería el... No sé si se la puede, ¿me entiende? Ya tú salvas Hombre, casi todo aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, que hacen fiesta! ¡Hace el Ansel, papi! ¡Párate, párate, párate ahí! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Este cabrón es como este que yo tengo al lado mío! ¡Diablo, papi! ¡Párate ese PPP! ¡Está duro, el Ansel! ¡Está duro, el Ansel! ¡Está duro, aquí! ¡Ahí, aquí abajo! ¡Hay mucha gente! ¡Dios los bendiga a todos! ¡¿Qué van a estar viendo?! ¡No, pero me van a preguntar! ¡Dios los bendiga a todos! ¡Mucha gente! ¡Vaya, cobre! ¡Diablo! ¡Ese Ansel se ve en la madre! ¡Dios los bendiga, oye! ¡Y de quién es ese Ansel! a mi este mercedes se ve bien jajaja muriendo muy fuerte chavos pero nada vamos a hacer chavos vamos a trabajar de caminar aunque sea para ser palepas ¿lo que tiene chavos? no me dejé chavos no tengo chavos mira mas vamos para el caserio No, 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 ni menos así Vamos para el caso de Dios, vamos a formar revoluce, de paso yo vine aquí Pero primero vamos a sacar el bíceps Porque yo veo ahí un carril, pero no sabe A menos que no esté al lado Hola, y la flecha azul, checate a ver Que se las a miñarra Yo chequeo primero, papi, yo chequeo primero, yo chequeo Disculpa No sé de nada, ¿verdad? Ay, esto es para comprar Una tienda What the fuck Acabado De aquí Agonizando Muy bien, estoy muy fuerte Ya va, ya va este Un momento, párate No lo puedo mover Me siento como que escucho que está caliente Eh, hijo de tu madre Te baje 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 Quien fue el que me abofe Quien fue el que me abofe, tío Arranca pa allá Arranca pa allá Ojo Arranca pa allá Para que te vamos a tener un cocotazo Párate Ya muéstate que me voy a pegar el anti Por favor Móndate, púmpo Móndate No voy a pegar el anti anti Incluso si que alguien dijo que el mono va empujando No, ya que estoy aquí, yo fumando un broncito aquí Prende, 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 dale Sí, a ver, a prender algo aquí Uuuuuh, Dios mio, acá te me estoy muy hueliendo Pero tú estás fumando o estás hueliendo y ya te hablo y ya te hablo cano que paso si hay algo importante por los minutos más nada voy a decir voy dentro muy fuerte bueno que comienza la fiesta dímalo si el bot ahí es papi ven aquí ven aquí papi acepta eso papi yo sé lo tuyo este cano está cagrón ven aquí cano no por favor al chupo a mi que paso papi que hay papi que hay papi que hay mirad aquí yo ya no me de solo y ya diablo que paso ahí de nuevo maldito maldito pero que paso aquí no me dieron cantazo se jodió a mercedes y ya te odio el carro para ir te lo jodio eso mucho yo no sé que paso ahí a ver si me voy a llamar el mecánico papi para el carro que la va a forzar o sea apriete el boneca ahí más rayos pero hacho esconde eso, soy Lucie Lucie No sé, la cara No sé Bueno, como estaba diciendo Va a ser mi Tudio de yoga aquí Paz y armonía Esto es bueno Es bueno A las pataleas aquí Que mierda A ver, aquí Diga, vente, vente, vente Estoy ready, estoy ready Papi, dobar dos ganchos Papi, dobar dos ganchos Ven aquí, papi ¿Qué dios es esto? Oh! He 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 Boi, si Ahora que está pasando aquí Cierto No tiene los cojines ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Cuidado con el crema Quiere que te escupa la cara Ay, Dios mío Si me coge, que no me mata Ay, me cuesta de aquí Ay, señor Por lo menos ahí Por lo menos para mantener la luz Ahora Tiene un cenquillo, papi Pues sí Alá, qué guillo Está chodado Tipo como tú Le meto un bofetón Pero bien dado Echa para allá ¿Qué te pasa a ti, negrolo? No, sí Tengo miedo Mi última Bueno, vamos a seguir aquí Ahora, papi, te ven bien apretadito Un apretadito Un apretadito Un apretadito Como que llegaron Con esa máquina Y a hostia ¿Qué fue eso? Te voy a abrir el baúl El bonete Buenas tardes Buenas noches Buenas 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 Dale, brega Ahí, brega Que está acabado Ay, qué rico A pegarme entonces Buenas 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 Bibi, ¿tú me escuchas? Sí, sí Te escucho El de la camisa De flores Vete Dímelo, dímelo Vale, papi Mira, se me suelto Papi Ya no mal Que fue una manga La manguita La manguita Un poquito Ahí Al top Mira, la puedes La puedes cobrar cara Porque tienen el CD No, nosotros Como humilde Corremos con la de nosotros Mira, estos son 20, pa Uuu Venga Suelta, suelta 20k No embuste, no embuste, pa Una pregunta, mi rey A ver si Se desmayó cuando diste el precio El Mercedes El 400 se puede hacer full tune La verdad El 400 Pero te digo ahora Si Lo tengo En el 400 El 400 Ahora sí suena ¿Por tuning y tintes puede? Sí ¿Y el Honda, el tipo R? El tipo R no No, fuck Uff, menos mal que tampoco lo compré Un Mercedes Que corre y sale lindo Y se te hace bien Pero bien Ya, diablo Búscate el C H, pero te se ve bien C, E, C El de 55 El otro El que es ovalado Ovalado atrás Espérate Gracias, Pau Sí Diablo Pero no, payaso Aro No, no, me han pasado Todavía Pana, me mando Con el láncer Mira, me mando Con el láncer No, el láncer Está verito Vale, una pala No te guayan Porque esto Como que por fuera Vaya, está bien hecho Lo quiero para Para chulear por ahí Está bien hecho eso Ahí, está bueno Está bueno No, no se ve bien Coña Ojalá yo Ojalá yo cobrar Lo que tú cobras Cuánto, cuánto Cuánto, cuánto ¿Cómo? No te creo No te creo Un pesito No, papá No Y ellos Dios Dios Mingo Y ahí A para allá Ay, Dios mío Otro Mercedes Jodillo Estos Mercedes Están fuere líos Oíste Jajajaja Jajajaja Oño Cuánto te salió este? Bueno, es para Llegar el Que es el bohinche No, yo me estoy Medio A cojo Este caro Medio Están en 185 mil Esos cuernos Ay, Dios mío Se ve el diablo Del infierno No, yo me he comprado Te lo doy en 30 Yo me lo llevo a mí Este mal te voy a ver Si me cae bien ya Duro, duro, duro Está pilao Ya está Voy a ir a comprarlo Llámanos allí, papito Está pilao Está pilao Llámanos allí, rey Para comprar el carro Dale, dale Diablo, papi Que no, compras Lo tu, man Son macetas Que no, no digas Que no, no digas Que tu man Está aquí Favorita Bueno, aquí todavía no hay enfermera No hay enfermero No hay nada Aquí no hay paramédico Solamente hay cinco policías Otro mecánico Niño, casi está aquí Esto aquí es lo que es vergüenza Busca el me Busca el aquí Un trabajo de putero Me va a quedar el pedo Pero que se jota ¿Puedo decir pa ya lo que me cobro? ¿O que no me cobro? ¿Era qué? No me cobro ¿No? No Lo he echado tu dinero ahora mismo ¿Te gusta el gran no? ¡Tienes cobrado, coño! Hombre, se están matando Ay, Dios mío ¿Pero qué coger a la mía? ¿Ahora que tiene aquí ni café? Porquería máquina Tacho, porquería que es Qué huevo que tiene la mejor entrega No te vete pa' el carajo Pues sí Oye, Coco Posa A mí, te gano Y una mano Perdón, gana ¿Qué te pasó ahí? Ay, Dios mío Gano, gano Lucy ¿Cómo vas a salir? Gano, vamos a hablar Vamos a hablar Gano, por favor Gano, por favor Toma tu chavo Toma tu chavo Bueno, caberla Vamos a suponer que me vas a saltar Ya que tal vez si te sale algo Cuando le pongo las manos ¿Dónde el diablo? Gano, gano, gano Gano, gano, gano Gano, gano, gano Subéltame, gano Como huevo Subéltame, gano Gano, gano Hola, chambionete Ay, Dios mío Señor Dios mío Señor Yo creo que Dios Cuide a todos amigos míos Y este que está aquí Descarado Ay, Dios mío Me duele el pie Déjame hacer una corta llamadita Ay, ven Casina Esto es la guagua Esto es lo que hay Ah, pero es que es que es bien bruto Lo tienen que poner allá arriba Aquí, anima Ay, padre Bueno, lo tienen que correr Mira que clave, cabrón Me dejó el carro ahí Dale, pero me cobran 100 pesos Y me lo deja por la mierda Ay, no estoy todo jodido Ay, no estoy todo jodido No, no, no Pero mira esto Mira, el mandó a buscar la guagua Y me lo dejan en la carretera Esos bien morones Es que tienen que ser bien estúpidos No me contestas Necesito saber cuál es Si no, no compro nada No me imagino que es ese Si es que no sé Estamos hablando de... Ya, pues Hola, pues Hola, claro, papi Hola, claro Mi guaguita, vaya Porque para mí que es el... ¿Qué se parece el L-400? Para mí que es el L-63 Lo merece mucho No, no sé Porque como quiere el otro Lo te da, que es el L-L... El que a mí me gusta es el... No, no, no lo conseguí Oh, para mí que es el L-350 Es el que yo tengo Macho, es que a mí me gusta el C... El C-L-53, carajo Diablo No sé, no sé Se lo conoce O el C-63 No, porque era cuatro puertas el que tenía Ay, padre No sé, papi Mi madre, vamos a... ¿Se puede para allá preguntar? Chú, ¿Vas a ir para virar? Sí Eso De hecho hay que largo, hombre Si, una vez por te voy a meter en la guagua ¿Y a mí tú sientes tan trachado? ¿Cómo te estás esperando estos días? Mmm... Que no quiere ver igual Muchas preguntas Sí ¿Qué ustedes hicieron que no me ha encantado? Ustedes hicieron, no mucho No, chun, carajo A mí me sale una caja azul arriba Esa es la guagua No sé qué es eso, me lo entiendo Esa es la hora que no me traen la joya guagua Está increíble Tiene que estar ahí arriba 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 Porque a mí también me lo dejaron ahí arriba A ver, llevamos allí Tiene que hacerle un puntito azul A mí me sale amarillo Tiene que estar ahí arriba Tiene que estar ahí arriba Tiene que estar ahí arriba A tu momento, párate Rápido, rápido, rápido Es el puente, párate, párate este caro me voy a ver el truco tacho no 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 a estas aquí te lo dejaron no no nos atrajeron donde carajo estas no nos atrajeron me veo el cantico no gasto gasolina mas para el frente no 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 esta bien vengan para el frente al dealer esta tramando algo si no nos abartamos a tierra si no me tengo que ir va aca va aca y que diablo es eso wow Es una estatua Pero una pregunta, ¿tienes calor? A mí me contesta puñeta No, no, no Búscame, 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 yo nunca te cueste, cabrón Corre Corre, corre Corre, corre Corre, cabrón Corre, no venga el freno, caro Jajaja Ay, que huevo, hay mecánico Ay, que huevo, hay mecánico ¿Y que huevo, ah, o? No sé, que huevo, miedo se fue Ay, padre ¿Dónde estás, Kogo? ¿Kogo responde a dónde es que? ¿Dónde estás, Kogo? ¿En serio? Sí Ay, padre, espérate ¿Qué pasa, Kogo? Voy a contar aquí ¿Qué, Geto? ¿Bien? ¿No? ¿Cómo se llaman? No están Estamos en el parking Cielo En el hospital ¿Qué tipo y tú? Plaza Ay, está sin ceja, ¿qué pasó? ¿En plaza? No se está en todo el mundo Bueno, no te conozco Pero para mí te quedan, ¿sabes qué? Te voy a poner sin ceja, ¿está bien? Como nombre Y el diablo Mira, pero no tiene ceja Y tiene las manos rotitas Otra vez Sí, pero mira Tú ves allí Vente Sígueme, sígueme Ah, no, cuidado con lo que hace, oíste Que te ponen un depravado sexual ¿A dónde están? Estamos aquí en el parking Está al frente de la plaza Es que acá no se fue con una muchacha Y se lo ve si la luz No, porque no tengo ni ceja, ni mano O se lo ve si la luz Y se lo ve si la luz Y que está con una enferma ahí Ay, carajo La plaza se llena de gente aquí Papi, le metí ese puño a esa tipa Está buena Está buena Está buena La plaza se llena de gente aquí Es el flow Flow cojo Ea, hosti, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Resultaron las gangas aquí Yo creo que aquí fue el que está acá Antes que me maten por encima No, yo creo que está muy redondo Se hace como por aquí Yo creo que aquí Aquí está, bien, gracias Aquí está por allá Creo que es él Calderón, Calderón Coña Venga aquí Que no hay bicicleta Yo monto una bicicleta La trago Yo creo que fue el segundo Yo creo que me di para acá Mira, venganme como este Dios mío Esta cojera Que carajo Va a socar un enfermero O que diablo Va a soar en el frente Esto es el cirujano Este es el que me va a ayudar A los problemas que tengo Oh, sí Mira, yo creo un ¿Qué dijeron? Yo creo que me agranden el miembro, caballero Este es el cirujano Que me ayuda para hacer todo Ya te, ya está ¿Te veo con un bracito? No, me dijo Vente para acá Y haz esto aquí Que aquí es que tú bregas con lo de Ay, Dios mío Yo creo fuma el pasto ¿Dónde está el pasto? ¿Dónde está el pasto? Con la ceja Que aquí te tomes la cara El espero ¿Qué es esto? Yo estoy leyendo Ahora hay que apagar de nuevo Ya estoy curado Estoy curadito ahí Va a tener que bajar un poquito El volumen, cierto Acuérdate Está por el 30 Por ahí o menos Ahora sí Ay, puñeta Ia, diablo Yo se va a jodir Bm No sé que él está aquí Estaba por una mora Viste, o sinche Que tengo ya que diablo Un momento Yo no sé cómo ponerme la ceja aquí Ya Yo no sé cómo ponerme la ceja aquí Pero usted tiene que poner la ceja Pero no puede Vale, ¿por qué es el pelo blanco? Uy, yo no tengo blanco Sí, bueno Creo que me acarme en el pene No, 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 no El tipo es mudo también Malita se la va a unas caras, puñeta A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver A ver, aquí, mira Aquí, mira, aquí como que no tienes nada Como que aquí no tienes nada Mira, por aquí Déjame tocar, puedo tocar No, 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 no Toca envidioso Ay, Dios mío A mí se me viene con las ganas los parís como se dice en inglés no me digan nada, yo no se en inglés vente tocame, tocame esto, tocame este pero esta vez me sacaste este te lo estoy diciendo pero es tus brazos y el ya va Coco, ya va Coco, ya va Coco, yo le vuelo de espalda voy a poner mi pantalón y mi camisa este cabrón no, no, yo te mato me voy a poner la ropa para atrás recibe nada más el pantalón para llevarte allá, dale Coco, no te voy a poner hasta que me sienten bósel ahora pues si, directo para allá ahora tiene ropa para el mismo aquí a la derecha me vuelve aquí mira, mira para allá, muchacho corre subo atrás, obligado déjame, déjame, déjame ahí vete me voy a cerrar, me voy me voy a abrir ya tu chapa no te espero no, no, vete, vete no te arriesgue ahora me voy no se encuentro espantable que se me perdieron hijo de tu madre ya se jodió ese ahí, en la plaza y voy a cambiar el color chico, en el boquillo no me pone la puta máscara malte hacia la madre yo lo odio pantalones todavía? ajá, ahí hay ahí es no te falta, papá ya, ya tengo, ahora sí, eh chico estos saben bien ahí sí chablo, 150 por ese pantalo un arreo que caro esta joda máscara yo la odio que mierda ah, no sé? como se llamaba? es que es eyebrow color 1 este es más, mamá mira para acá, mira para todos lados si me trae mi carro si me trae mi carro que mierda no me trae mi carro y el que? el que? el que? el 1 o el 2? bueno, tienes que tocarle todo los 3 que hay wow ay ya me hace la guagua este tipo donde te pusiste? yo le puse la primera en 20 es que no me trae mi carro yo le puse la guagua 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 y a puñera otro que pone el cinturón que lo guarde aquí viene un patolómenos por el frente llalo papi, la pasa está llena de gente ahorita papi, es un corrido en la plaza diablo a mi me gusta tu descendencia entera vaya ahí se que va vuéndose la cara entera la ceja, sin ceja, sin ceja ay padre tiene que operarse un poquito que si está cañón, tacho pero tu eres el amigo si pero amigos como tu yo no quiero como así bueno, porque no le dijiste que está más feo se siente mal, yo no puedo hacerle eso, tacho bueno, pues yo no sé bueno, pues yo se lo dije en otras palabras el ear accesorio papi bueno, que aquí es fiesta yo no sé, pero deberían de dar, tú sabes limpiecita aquí yo voy para casa a ver con los tíotis como divino caro aquí como que está bailando tíotis, yo no sé yo creo que estaba tíotis más tíotis que una varilla mira Coco, Coco, ahí para atrás guarda la modua diablo, se jodió Coco así te tienes que parar con Flow wow así te tienes que parar aquí ay, ay no, estás ready, estás ready eso ahora lo que nos falta es la foto párate así, párate así y no sé cómo hacer eso eh, slash, eh, guard como de guardia gordo slash y qué más que mucho me llama, gordo tranquila, tranquila estoy en plaza dónde tú estás llega ya no me sigas llamando llega, llega pa' acá yo no voy a vivir de aquí si y música y todo cállate la boca y ájate pa' acá la diablo, qué insulto ese amigo mío eso me huele a tóxico Vaya Dios bendiga Amén Dios te bendiga a ti también, ¿sabes? Y que Dios te acompañe en todo momento Amén, amén Amén, aleluya, levanten las manos Gloria a Dios La presencia del Señor La sienten, la sienten Sí, 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 está fuerte, está fuerte Sí, está fuerte, es que me dio un cigarrito Que yo creo que también ayudó Uff, terrible, terrible Eh, a rayo, espérate No, pero No quiero sonar el tontín Pero es que yo empecé a llorar un golpe ¿Cómo es que me tira el piso? Musculito o coma gordo Musculito o coma gordo No, coma La coma, la coma, la coma, mi rey, la coma Encima en el espacio, encima de mucho espacio Así no, solo se sabe Si no, 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 no Llévatelo, llévatelo, llévatelo de una vez Yo vengo ahora Debe, bee, bee, bee Yo vengo ahora, debo drirs Suéltame, suéltame Suéltame Que me ponga nervioso Me empieza a t ir al puño si, ya está hay que ahorita pero dale que juego de tu madre saca de aquí el matatón uy uy la escucha la verdad 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 que se va por la ceja si 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 Ehhh a radio Eso que jajajajaj Me ha escornao Ibi pero a mi me gusta tu combo Y tenme rey Que que? Me gusta tu combo Que te gusta? Si, algo diferente ya se mueven los platos si, si jajajaja los dos chicos favoritos jajajajaja ay, chete mal querer ay, Dios mío ay, Dios mío cuida lo que van a hacer por ahí atrás o sea, todo bendita, ay, pin pero papá, es lo que hay anda ay, mira como que ay, Dios mío ay, Dios mío ay, Dios mío está trabajando, papá papi, yo le quiero un balón que es horrible que ya lo le pasó a este jajajaja tranquilo, tranquilo, baby no te llevamos como tres días en la ciudad ¿qué pasa aquí, vengan? sí, sí desesperado ya tú sabes, Mirengu ¿qué hay para sacar no? tal vez tú sabes, mi rengu oh wow 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 井iin pera mi resto un truquito mirai, te le pegas a alguien, le da aat y a la e. No, 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 no. ¡Cata el de rojo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y a la E. ¡Adlo, adlo, adlo! Confía, porque es mi. Dale, dale. Vean vean, vean, ¿qué pasó? Vamos a conocer la serie, pero por el manga alta no la tenemos nosotros Inténtalo, inténtalo Ahora sí, ahora sí, te activo Inténtalo, papá A la A y a la E Dale, dale tú, dale tú ¿Y es el escarro y todo? ¡Ey! Mira con todo oficio Allá al frente, ustedes me respetan Ya diablo Vaya ¡Iya! El de la camisa del Ikel, mi rey No es el que te mientan ¡Iya! ¿Qué se llama toda la otra? ¡Ay, mimi! ¡A mí, papá! ¿Dónde está, hermano? Ya está, papi Ya está, papi ¿Qué? ¿Estás viendo? Ya está Ya está Me despeine, me despeine ¿A quién le dieron una galleta A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, el de la arco ¡Oh! 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 ¡Dame, Bel! ¡Toma! ¡Pero por qué me la veis! ¡Alejito, alejito! Pero que falta de espetanela ¡Ay! ¡Llévame a casa, papi! ¡Ay, mi madre! ¡Qué es eso! ¡Oh, my God! ¡Mmm! ¡Estás como Rarito, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh! ¡Shh! ¡Vaya, vaya! ¡Llévame a Balmonte! ¡Ajá, al pésima mío! ¡Ajá, al pésima mío! ¡Que me pongo las galletas! ¡Después de los oficiales me electrocutan! ¡Ay, papi! ¡Papi, pero suéltame! ¡Verdad, no los quiero matar, pero se pueden ver las galletas! ¡Ay, este tiempo lo hago, pichas, se acabó de encima! ¡Jajajaja! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me gusta, papi! ¡Ay, me gusta, papi! ¡Ay, puede que la viga eredica! ¡Mmm! ¡Grrr! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Sálgase un momento! ¡Sálgase un momento! ¡Sálgase! ¡Me tienen como perra aquí, pilla! ¡Sálgase un momento! ¡Sálgase un momento! ¡Por favor! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! ¡Ay, mi madre! ¡Después de trabajo, papá! Elegí a câblele, ¡espérate un saludo! Man, acá no le gusta... hoy te vi de migranten... Una musiquita aquí, espérate... Pues sí... Podés ir... ¿kg隻, hombre? Tranquilito, papá No, eh Acab монlet着ca Tengo que cambiarme la camisa ya, esta rota ¿Como? Si Esto fue cuando me metió la galleta y me rompió Ya este te ha ido duro Mi madre, si yo tengo un hambre exótico No has comido, me te voy a comer Y yo atropellaron a una muchacha aquí, diablo Te jodió Y yo le habrán matado, no, me levantó No jodió Y se bailó usted con un bebé al frente, ay padre ¿Como? A ti va a tirar un bebé en el pecho, tú no apreñaste, Coco ¿Quién tú le ha hablado? ¿El qué papito? ¿El qué? Tengo que tener el celular buggeado Tengo que tener el celular buggeado No soy rencor o si me trajo el celular Que zumbaron los guardia aquí No estoy de cerca Está lleno, mi rey Sí, está lleno, se llenó Y después estamos aquí en la plaza ¿No? Todo el mundo está aquí en la plaza ¿Pero qué es esto, papi? Mira esto, van de las nalgas ahí ¿Están bonos o no se bochornan? ¿Pero y qué es eso? Ay, mi madre, tan necesidad Algo, papi, como viste el cuello, papi, te vi Sí, tú sabes, espérate, espérate Estamos todos aquí en la habitación, en la plaza Estamos todos aquí en la habitación, en la plaza Se te enredó, se te enredó el bulto El bulto se te enredó ¡Diab! Se le enredó el bulto en la motora El bulto está pesado El bulto es un montón y se le mató Mira, parece yo así ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo entonces es eso? ¿Ustedes no se paran con flow, güey? A ver si están queridos Pero no se paran, qué duro ¿Cómo, cómo te paras con el flow, güey? Ey, papi, hay problema, papi Ey, ay, 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 ay Hay problema serio aquí, papi Hola Hola, sirvo, el problema es aquí Me cuesta el carro La pintura de esta cara Tu bizcochito Dame la cabeza aquí Claro, no es por nada, pero hay un restaurante por aquí cerca Como que huele como a carros chinos Mmm ¿Pero qué lo dice? Chaqui, chaqui está aquí Huele como a comida china Ay, cuñita Sí Sin duda A ver, es una combinación, mira, de tocar el pollo con tortera con la parda que duro no es normal el tiene problemas si tiene problemas es como rarito también hay que tratar de ir de alejito el piquete hay que se paren las escaleras si si como tu te paras con ese piquete el piquete ahorita lo vamos a hacer asi tengo que tomarte con ese piquete ahorita que le vamos a hacer ah pues ya esta no no ese es tuyo es lo unico pueden ponerle slash scop dog ¿slash? eh? oh policialo policialo si lo tienes que usar ajá scop2 claro mira el blanquito este lo coño rapido mire chiquichal también chiquichal también baby pero tienes como la camisa rota por Ardaun esa fue la camisa que me metió en ella que me tumbo y me la ponció jajajajajajajaja tengo que ir cambiando la chiquichal Mira ese, ay dios mío Tranquilo que hace mi tío Uy, ¿es el de Arrochino? No, Arrochino, mira las que en la un ¿Va a estar aquí tal día? Sí, aquí, vacilando un rato Ok Al parecer todo lo que dibujas por todas las paredes, lo borraron No me di cuenta Sí, sí Mi nombre, el otro nombre, otro nombre Yo tenía también Te vemos a una amiga Mira, yo tenía ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, que lo tengo que ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ponga ahí que estamos con Chucky Chan Si quieren autógrafo que vengan por aquí Den un abracito, vamos ¿Cuál? Mami, está maliceando Oh, sí Lleva rato así, oíte Está motivado En el baile Vaya ¿Por música en tu auto? No, 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 tengo que usar Tien que pegarte un ching Vamos por aquí, vamos por aquí Pero pongo una más movida Pero pongo una más movida No, no, no Hasta que estoy grabando en vivo Y no quiero pegarme mucho Porque el copyright me pasa por la piedra Ya Eh, eh Me voy a meterle de en vivo entonces ¿Qué está haciendo? 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 Pues, sí Puesamén Pues, digo buen negocio que hay y ya tu sabes mmm el siguiente estamos pelados y que? lo que yo voy a preguntar es a yo ah después muchacho vamos a llamar te vas a comer temprano si estoy esperando una llamadita eeeeeee te vas a comer temprano eeeeeeeeeee te vas a comer temprano y las perras eeeeeee que estas haciendo? mira este te presento a chasquichas ya hombre que eres esto ya lo que el se para dejo ahí mira se representa a chasquichan jajaja mira la coche esta ramos jajaja se rebalo se rebalo tambien ese es chasquichan este es alcangel jajaja el otro A que le bebe Quintana Este es el de Kentucky, como que se llama el viejo este de Kentucky Ay, nada de mal cara A mi no te me cuadres, a mi no te me cuadres Ay mi madre A ver, pero que es esto Tranquila, tranquila, tranquila Vamos, 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 vamos Esto Esto Que lo estaba andando No se, acá lo estaba andando Ia, ia Me tomó hasta el cigarrillo Lo tienes en la boca Lo tienes en la boca No es que me lo saque la boca Jejejeje 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 Ay, de mal querer No me gano No me gano, no me gano, esto es para ti Pimsi Jejejeje 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 jaja jaja ahhh tiene que ser igual de aqui se vayan a sucio el tío Wii jaja jaja Oye, oye Esa fue la fuerza ahí de Oh Este Este es mi ultima Wii Y que cara Caballito No, no, pero yo no sabía de nada Si, el afecto, el afecto Tienes miedo papi ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo Chagichan? Yo no, ya, al lado de este Yo no me quiero salir Pepe, que no puede tener miedo Este tiene miedo Tiro lo que puedo dar yo Yo también estoy, bueno ¿A que no? ¿Qué? ¿A que no? No, no lo haga aquí Zumba papi, zumba lo papi No, 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 no Es la vida No, 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 tranquilo A ver tu momento, déjame tirar mi espalda por favor Ay, Dios mío Ay, mi espalda Guau, guau Es, de verdad, terrible Es, de verdad, terrible Es flexible Cacadipa Todo bien, todo bien ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vámonos a dar una vuelta? Dale, dale ¿A dónde? Ok, mira Ah, los papi El mandó Ya la di La vuelta, la vuelta Saca tu carro Calamonte Mi carro yo no tengo Mira que embuste Cano, mira acá Ah, se lo llevó Mira, mira El cambio azul Míralo, mira, mira El cambio azul Estaba preparado ¿Qué? ¿Quién embuste? Cometí a coger miedo Lejito No, ve Que estoy aquí No me escucha Soltar Ey, se desmayó Bibi, no te sigas tirando Que todos rompimos la comisa Mira, Cano, Cano, Cano Mira, Cano, mira Preparado Ah Y a nosotros Y a nosotros nos niegan Preparar el carro Bueno, yo creo que Es diferente ¿Va a ser el Camry O no es el Camry? Yo creo que Ya, yo creo que Es el VIP, yo creo Están mamando Y ¿Tú no sé el VIP? ¿Y? ¿Y yo? Ajá A mi familia Ya Al fin No, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene Eh, no sé Y ya se mató Y ya se mató Este mató Y ya se mató También a la otra Jajaja Yo no entiendo ¿Para qué policías aquí Si no hacen nada? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? Como voy a quedar viendo las caras aquí Yo no quiero seguir viendo la cara chatichab ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Pero qué van a hacer? ¿Para dónde? Para el pier ¿Qué le dieron al blog? Les cae en la lenta ¿Sabe dónde es eso? Vean que Chaky Chan es de Jaiú No toca hablar inglés De Jaiú ya De Jaiú ya Yo no estoy aquí a toda Dale boca, boca, boca Dale, boca, boca Dale, cocota, saca el carro también Vámonos en grupo Vamos vanos ¿Qué va a hacer acá? Fue Sí vaya vaya y ya ya está terrible esto aquí y ahí es a lo tanto va a cambiar de carro vaya 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 nunca ha visto un juego en día real vaya te gusto el carro mira pero pero no tiene un carro de cuatro si tengo yo tengo pero pues tú lo que no quieres pagar el gasolina y a diablo y a diablo me voy y ya todo está valioso vaya ya 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 que todo el mundo esta de negro y vi que cuento que tengo problemitas aqui y La puede estar bien Ahora si Yo les bendiga, perdonen por la peste que en el carro no limpie Una peste para que van a caer aquí Espérate un momento, espérate El cinturón, bueno Están estos aquí Yo creo que están sacando carros Yo creo Te veo el número Uy no, esta que yo se vencí Se fueron Yo creo que está algo en el piel Mierda Déjame mandar un mensaje Espérate Oh, eso mismo fue que se fue Ay padre, eso fue que se fue El que tenía El sincera como tú Me dijo que se fue Me describió que se fue El sincera que cojones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay padre, yo estoy escribiendo a los muchachos A ver qué pasó Sí, ahora mismo lo estoy escribiendo Pero no sé qué pasó con el otro Mi tío dijo que venía Mi tío dijo que venía, pero ajá No, me dijo que también se fue Parece que se fue Ni que fue el único baloncesto En otro juego Ya Mi madre Debe entrar para ahí Yo por aquí no hay gente ni nada Hombre, no me vamos a quitar la vida Bueno, no me vamos a quitar la vida Bien, vamos a quitar la vida Bien, vamos a quitar la vida Y vamos a quitar la vida No, no, no Se jodió esto